Servicio de verano, aparición de primavera, invierno-primavera, desde noviembre el servicio, me decís, es así, de noviembre-enero, servicio bien de la época, trazada a la vaquillona también, por supuesto, y bueno, hay varios corrales del vamos, voy poniendo a la venta la opción, llevan el corral que quieran, en este corral hay 14, en el de al lado hay 13, 12, 15, las coloradas creo que son 14 también, hasta las negras que siguen en las coloradas, son todas compañeras, así que bueno, señores, a la venta están, ustedes dirán, no me quieren pagar las vaquillonas, a la venta están, ¿qué me dijeron? rapidito, ¿cuánto es por eso? 30 y 60 de desplazo, 6, 200, tengo, y si las quieren, llevar a todas, ahí van con lociones, llevar 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 200, 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 400, y fueron y fueron, todas se fueron, vamos. Querido Juanchi, se hizo esperar, pero lo que cuesta vale, y bueno, costó llegar a la fecha, el 19, en definitiva iba a ser el 10, esto llegamos al 29, mejor dicho, y tiene una connotación especial, porque recordábamos recién con Marquitos, que el padre empezó precisamente un 29 de abril de Acrano, hace 50 años. Sí, la verdad que fue una sorpresa, porque yo no lo sabía, indudablemente no son coincidencias, que son, de alguna manera, cosas que por algo son, porque arrancamos, si no recuerdo mal, el 10, después del 8, después del 8, el 19, después, bueno, el 29, y bueno, ahí fuimos pasando. Pero bueno, lo importante es que el remate se hizo, que saliría un remate, te diría, sobre valores normales, de plaza, pero lo más importante es que se juntaron 2.600 cabezas, 2.500 y pico, excepto una jaula de vaquillonas de estos chicos de Juárez, y una jaula de terneros de la Prida, todas las demás haciendas eran todos de acá, o sea que sacando, como te digo, 70 animales, son todos animales de la Madrid. Indudablemente que la gente de la Madrid estaba con ganas de ver esto, de alguna manera, porque yo un poco era escéptico, digo, ¿cómo andaremos? Pero dice, mirá, me anotó fulano, me anotó sultano, me anotó perengano, casi 60 remitentes, y fundamentalmente uno vio que, bueno, que la gente tenía esta instalación, es una ciudad, la Madrid si se quiere, con un montón de características ganaderas, y que por diferentes circunstancias, a veces por la misma gente que no quería vender en ferias, mucha gente que insistió en vender particular, y bueno, en este caso le hemos ido mostrando, sin querer, cuando Marco ha llevado tanta hacienda azul, todo este tiempo, que vos lo sabés también, hubo un momento que llevó hasta 600, 700 cabezas, le mostramos que en las ferias, clasificando, apartando, poniendo cada categoría donde corresponde, se ven beneficiados en el sentido de que defienden los valores normales en haciendas, digamos, que cada categoría haga lo que tenga que hacer, o sea, no que vendés bien una cosa y mal otra, o alguien que te vaya a comprar al campo y te lleve lo mejor y te deje lo inferior. Acá viene, viene con una vaca, con esto, con ternero grande, más chico, ternera, y cada cosa la vas clasificando y poniendo, y bueno, no hay ningún misterio, no hay nada raro, digamos, pero bueno, la alegría para nosotros, que con Marco ya te digo, fue empleado nuestro cuando tenía 16, 17 años, un par de años, después la vida nos llevó en caminos distintos, y ahora ya hace 8 a 10 años que está de vuelta con nosotros, y bueno, indudablemente la gente lo ha seguido, es un chico muy serio, muy responsable, muy prudente, no es una persona de prometer cosas raras o fantasías, y por otro lado se encontrará con el respaldo nuestro de que sabe, de que tampoco lo vamos a, digamos, a quedar bien con otro para comprarle algo barato a él. Entonces yo lo que trato siempre es de hacer cosas que sean justas, de que sean correspondientes, de que nadie, si se beneficia mucho uno, el otro se perjudique. Entonces esto tiene que ser medio parejo para todos y que sea conveniente para todos, y bueno, de alguna manera... Yo te iba a decir eso, es un combo muy interesante, ¿no? La trayectoria de Igualas Hermanos con Marquitos, que es muy querido acá, que tuvo 60 remitentes, pero más allá de eso, un poder de convocatoria en la compra también, que hubo manos muy interesantes, por eso se vendió todo, por eso se vendió rápido, hiciste muy rápido el remate, yo creí que iba a ser mucho más lento, fundamentalmente cuando llegás a La Vaca, que parece que se tiraba el freno de mano en todos los remates, bueno, acá no pasó tanto, acá se vendió todo medio rápido. Sí, bueno, es lo que vos decís, por ejemplo, se vinieron los chicos, los cerritos de Azul y vinieron y le compraron a Jove de Terneros. Vino Arturín de Cacharí y le viene y compra, viene Sugasti de Lobos, y entonces esas cosas no son, viste, un rato, esas cosas son muchos años de alguna manera de construir, de colaborar, de tener una disposición, de, viste, en el caso de Sugasti, si iba Lobos a los remates de Rivolta y si podía comprar un toro, le compraba, y en el caso de la señora de Bancalari, se ocupó muchos años de venderle los toros, y le se ocupa. Entonces, bueno, vos cuando te preocupás y estás encima de las cosas, normalmente tenés suerte, digamos, porque tanto te preocupás que la gente sí tenés suerte, sí, tenés suerte, pero primeramente te preocupaste muchísimo. Exactamente, cuando uno ve semejante ternerada, no es por generación espontánea, es porque hay genética, es porque el productor ha trabajado mucho, y bueno, reunir todo eso en un remate, en un primer remate, en un reinicio, digamos, de las actividades acá en la Madrid es muy importante. Así que, bueno, felicitaciones, güey. La vacillona Pampa también, también es la vacillona de los hermanos Gabriela que nos acompañan de Juárez, y también cuando dijimos que veníamos, íbamos a dar un remate allá en la Madrid, siempre, yo creo que fue bueno, que es, 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 que es. Y bueno, si nos vemos compañeros en una jable vacillona, no hay que tener una jable vacillona buena, la verdad que son re buenas, no son buenas, son re que te re que te buenas. Hay 300 semanas que quieran, pueden llegar uno, dos, tres, cuatro, con un borrado, con un último tercero, lo que dicen. Despojamos. 600 tengan yo, 700 adelistren o borras, 600, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 100, 100. Con 60 días atrasada la vacillona, eh. No, 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 no. 700, 300, 300, 300, 300, 300, 100. 600, 600, 600, 600, son unas 600, 392 y 6.300 pesos son ofertas clavadas, llevaron las vacillonas, ahí las van a soñar, eh. Realmente son vacillonas casi de posición, eh. 6-300-1-2 6-300-100 ¡Fueron y fueron!